Mañana, en Las Bravo. Falta Gerardo. ¿Alguien lo vio? Yo, yo sé. Se fue por su lado. Quería festejar con su familia. ¿Me viste bailando? ¿A poco no tengo un movimiento sexy? Para volver las locas a todas, ¿eh? No, hubieras oído cómo nos gritaron en el estudio. Casi me arrancan los pantalones. Te llamo después. Sí, un beso para ti también.